Hola, yo soy Ramón. Yo soy Talia. Yo soy Julio. Y yo soy Lela. Y juntos somos... ¡Al grano con Leros Claim! Saludos, saludos, saludos. Y bienvenidos una vez más a Al grano con Leros Claim. El único programa radial donde usted va a poder entender, comprender y aprender cómo puede Leros Claim ayudarle a usted a conseguir la máxima compensación por su reclamo. A casa llena y en vivo y en directo desde los estudios de Leros Claim. Nuevamente está el grupo entero que hacía tiempo que no estábamos. Como siempre me acompaña la señorita Talia Montañez. ¡Saludos! La señorita Lela Estela. ¡Hola, saludos! El señor Ramón Rodríguez. Buenas tardes. Buen día a todos, actually. Y como siempre acá su servidor, el señor Julio Lara. El día de hoy tenemos mucha información. El día de hoy tenemos muchas de esas preguntas que ustedes hacen diariamente en todas nuestras redes sociales, en todos nuestros programas, que esperamos que el día de hoy podamos responder cada uno de ellas y orientarle y guiarle en el camino correcto para que de esa manera no queden dudas ninguna, ¿eh o no es? Así mismo es, así mismo es, que nosotros necesitamos que nuestra gente tenga una idea de lo que nosotros hacemos, pero tampoco pretendemos que ustedes sean expertos porque para eso está Leros Claim. Nosotros los vamos a guiar, nosotros le vamos a orientar, pero no pretendemos que usted haga la mitad de lo que nosotros hacemos aquí, más nada. Usted no va a hacer nada, Ramón. Por eso, daños en su techo. Llámale Leros Claim al 407-624-8516. ¿Le pagaron un poco o simplemente le dijeron nada, no, 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 no le vamos a pagar nada? Llámale Leros Claim al 407-624-8516. Si tienes un problema en tu cocina, llámale Leros Claim al 407-624-8516. Si tienes un liqueo debajo del piso, llámale Leros Claim al 407-624-8516. Para su inspección, gratis. Que recuerden que we don't settle for less. Y si nos da paciencia, le damos resultados. ¿Y a quién le toca el libreto hoy? A Talia, a Talia. ¿Cómo que a quién le toca? A Talia. A usted que anda de vacaciones. Él sabe que Talia es de la que tenía que hablar. ¿Qué es lo que te gustaría compartir, Talia? Tengo las preguntas con mayor frecuencia que estamos recibiendo por las redes sociales. Adelante. Adiós. La primera se te va a olvidar. No, no, ¿qué? ¿Qué es Leros Claim? Ay, perdón. Estaba ya entregada. Entregada a la de la... Uy, ya, tres. Ya, perdón. ¿Quién es Leros Claim? Leros Claim es una firma de tazadores públicos o el término vulgar, ajustadores públicos que lo ayuda a usted, dueño de casa o negocio, a entender y comprender el idioma de los seguros. ¿Cómo es el seguro y me he hecho? Uy, uy. Si usted tiene un problema en su cocina, en su baño, en su techo, en su aire acondicionado, en su área de lavado, ya no lo sé. Usted va a llamar a Leros Claim al 407-624-8516 y le ayudamos a hacer esa reclamación contra su seguro porque usted necesita ese dinero para poner la casa en las condiciones que estaba antes de la pérdida. ¿O mejor? ¿O mejor? ¡Wow! ¡Mejor que yo! ¡Eso es! ¿Y a qué número tiene que llamar? Al 407-624-8516 o nos puede encontrar por Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn como Leros Claim y la página web LerosClaim.com ¡Oh, yes! ¡Wow! ¡Está pido! ¡Várate, várate! Y vamos a toda la Florida. ¡Eso es! ¡Y qué lindo compartir hoy! Es que yo vine hoy, ¿verdad? Si Thalia está. Tú y tú más que en la nevera voy a cocinar. No, pero aquí. Son los zorullitos que me pusieron. Era que por cierto, que por cierto, si no se sintonizaron tempranito a las 5 de hoy, vayan a las redes de Leros Claim y Facebook, Leros Claim, Facebook, Instagram y todo para que vean lo que le da con los zorullitos que cocino. ¿No? Zorrullitos de maíz en el air fryer. Nos freímos porque estamos a dieta y aparte de que no nos gusta el olor a la frita. en el estudio. Gracias, gracias. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, Ramón, estamos aprendiendo. Seguimos instrucciones. Pero ahora sí, ahora quiero compartir las preguntas más frecuentes que nos llegan por las redes sociales. Y quiero ver quién me puede ayudar a contestarle a esos oyentes que están ahí con nosotros on fire, que ya tenemos gente con las redes. Yo voy a contestar la primera, Natalia. Dime. Espero saberla. Tengo que pagar, pero espérate, escucha bien, tengo que pagar alguna inspección. ¿Alguna? No, tienes que pagar la inspección. Siempre es ¡Gratis! Incluso, perdona, incluso cuando vaya a la Joster a hacer el estimado, ¿tengo que pagar esa inspección? No. Cuando vaya, si me hacen una appraisal inspection o una fire inspection, ¿no? No, nada. Perfecto. Nada. Vamos a ver un paréntesis porque, ¿sabes? Esto es un programa de tasadores públicos, el término de abogados ajustadores públicos, pero también no es que no nos gusten los chismes, pero no entretienen. ¿Le digo por qué? Porque recibimos una llamada un poquito un poquito frustrante de una persona que no es nuestra clienta, pero quiere ser nuestra clienta debido a que hizo una reclamación que me voy a reservar el nombre. Yo creo que cuando Ramón me va a los ojos sabe de quién estoy hablando. Me voy a reservar el nombre. Eso será que se disfruta, Julio, pero no, no, mira. Entonces, ¿qué sucede? La señora llama, dice, hice este reclamo con fulano de tal. Cuando se cierre el reclamo, me entregan un documento donde me están cobrando la primera inspección, el sobre, la estampilla, el estimado, la inspección que hizo el seguro, el ingeniero que vino y encima de eso la gestión de oficina. En otras palabras, se están quedando casi con el 50% del reclamo. ¿Qué? Pero qué abusivos. La señora pregunta, ¿hay algo que yo pueda hacer para yo salir de esto que estoy metida para irme con ustedes? Ya en ese punto de la reclamación, cuando se ha llegado a un acuerdo ya con el seguro, es casi imposible, bueno, literal, ¿cómo? Es que profesionalmente, éticamente, perdón, éticamente nosotros no podemos, nosotros, la compañía, dentro de la compañía estamos, por ética, no nos gusta meternos en los reclamos de nadie, al menos que la persona por allá haya, haya, este, firmado un release a esa compañía. Eso quiere decir que se desligaron totalmente de la compañía y ya no tienen ningún attachment con ellos. Eso es. Está libre, está libre de nuevo. Está libre de nuevo. Se llama Sorollito. Déjame explicar algo y Julio sabe de esto. Dos clientes han finalizado contrato, vaya, han roto contrato o cancelado contrato. y tú me puedes creer que esas compañías nos han puesto un review negativo en Google. Dos. Dos compañías. Dos. El que tú veas con una estrella, pero no pusieron comentarios, pero en nuestras redes pusieron una estrella. Cuando averiguamos bien, una de ellas era cierta compañía y la otra era otra compañía que estaban molestos porque el cliente hizo un withdraw, una cancelación y no es nuestra culpa. Si el cliente hace un withdraw y viene donde nosotros, son otros 20 pesos. la realidad es que, pero nosotros aconsejar, por ejemplo, en el caso de esta señora, la realidad es que si hay unas negociaciones, lo más inteligente que ella tiene que hacer es quedarse con ellos. Ahora, ponerlos a trabajar de verdad para que le busquen una máxima compensación. Ya tú me estás, ok, tú me estás cobrando casi 50. Pues yo quiero el casi 100% de tu estimado. Cuando, para darle no solamente la historia, pero también la moraleja y el consejo, cuando usted vaya a contratar a una compañía X, sea para lo que sea, asegúrese de entender cómo funcionan los cobros de esa compañía en específico. Exacto. Porque es muy incómodo que a la hora de que usted hace un contrato con una persona y esa persona le dice a usted, esto es lo que yo te estoy cobrando y cuando llega el momento, no es eso que te están cobrando, estás en una posición difícil, pero cuando ya, vamos a coger este ejemplo, cuando llega a una situación donde ya el reclamo literalmente se esté esperando el documento de release del seguro porque ya se llegó a un acuerdo, es difícil backing out, muy difícil para usted echarse para atrás. Simple y sencillamente asegúrese de que lea bien su contrato, asegúrese que entienda bien la forma. Esa es letra pequeña, en nuestro contrato no es letra pequeña. No, está bien grandota. Todo está bien claro. Está bien grande. El contrato nosotros tiene como seis páginas. sí. Y, 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 lo tenemos, aunque no se pueda firmar, lo tenemos traducido en español, para eso es gente latina. Correcto. Eso está bien, eso está muy bien, no todo el mundo piensa en eso y de hecho yo he ido a oficinas, por ejemplo, de un dentista y ellos saben que uno es hispanos y todos los papeles que te entregan son en inglés y tú rompes a firmar por ahí. Lo que pasa es que como estamos en Estados Unidos pero la realidad es que no se puede firmar un contrato en español pero, sí, lo tenemos traducido. De cortesía, de cortesía, uno, lo más, sabiendo que aquí hay diversos nacionalidades, especialmente los latinos, pues, hay que hacer un contrato en español. Pero eso está tremendo, eso es pensar en nuestra gente. No lo tenemos, de verdad, lo tenemos. Pensar en nuestra gente, eso es lo que hace el Erosclaim por usted, pensar por usted para que usted tenga claro qué es el procedimiento, qué es lo que se va a hacer que no hayan dudas. Usted puede preguntar las veces que usted quiera, a nosotros no nos molesta, a Julio menos todavía, por eso usted puede llamar al 407-624-8516, Julio le va a explicar todo, de arriba a abajo, de rabo a cabo, de izquierda a derecha, norte, sur, este y oeste. Y las inversiones son gratis. Tengo otra pregunta. Ramón, ¿Quién puede hacer una reclamación? Erosclaim. No, pero asegurado. Aunque he asegurado. En todo caso, como cliente. Como cliente, el cliente tiene derecho a hacer lo que nosotros hacemos, ahora, de que lo hagan como nosotros hacemos, imposible. ¿Qué quiero decir con esto? usted tiene una casa, hay muchas personas que vienen y hablan en su reclamo que de cierta manera después terminan llamándonos al 407-624-8516 y básicamente es un poquito complicado a veces, más no digo que no hay solución porque siempre la hay, pero siempre es mejor que nos llame a nosotros primero para hacer una logística, una estrategia. No es que nosotros vamos a decirle que mienta el seguro, simplemente que vamos a ayudarlo a básicamente recomendarle a compañías terceras que tengan que hacerle un servicio. ¿Para qué? Para que ese reclamo y esa presentación al seguro sea más poderosa. Nosotros le proveemos una lista de compañías que nosotros hemos trabajado con ellas y compañías que nuestros clientes han trabajado. Exacto, los clientes han trabajado con ellas y usted escoge y usted decide por su cuenta, ¿ok? Y usted va a decidir porque siempre la gente pregunta, mira, nosotros no podemos decir a quién compañía llamar. Exacto. Usted debe decidir, aquí se le provee un listado de los que ha funcionado y usted coge, si no, llama por su cuenta. Eso, entonces, resumidas cuentas, la reclamación usted sí la puede hacer a la pregunta que hizo la señorita Talia, pero siempre, 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 con zapatero, zapatero a su zapato, zapatero a su zapato para que usted quiera pasar un dolor de cabeza cuando usted sabe ya de nosotros, ¿verdad? Usted sabe que nosotros vamos a representarlo. yo sé que usted no nos conoce, pero usted puede entrar a nuestras redes, usted puede ver al grano con LerosClean y básicamente aprender y educarse, ¿verdad? Y entender que el seguro a la larga es una demanda. Ellos no están, ellos están en el negocio de seguir recibiendo dinero más para soltarlo y usted sabe que eso es un dolor de cabeza. Muy bien. Conteste mi pregunta, conteste mi pregunta. Conteste la pregunta, gracias. Dele 100, dele 100, Missy. Voy a dar un sorullito. Julio, ¿puedo hacer una reclamación por pérdida de vida, fallas eléctricas o incendios? Oh, oh, pero claro, especialmente cuando esos rayos, ahora en este tiempo tan caliente, que por ende estamos propensos a más tormentas eléctricas, si su casa fue impactada por uno de esos lightning o rayos o truenos como le digan en su país, adivinen qué, si recibe daño y tiene la cobertura, el Aeroscrain puede ayudarle a hacerle esa reclamación a su compañía de seguro. Contrafuego, vamos a decir contrafuego, vamos a decir que dejó el teléfono pegado y estos cargadores últimamente que se prenden en candela solo. El teléfono también se prende. Exacto, si se prendió, si la casa recibe daños por fuego y tiene las coberturas que avalan y cubran eso, automáticamente el Aeroscrain puede ayudarle a reclamarle a su compañía de seguro. Ojo, ojo en lo que voy a decir, cuando hay un reclamo por fuego y es una pérdida total, escuche bien, una pérdida total, hay que moverse más rápido que los rayos, literalmente, porque el tiempo que tenemos son limitados para hacer absolutamente todo. Si tienen las coberturas, si ha sufrido daño, si sufrió daño, 407-624-8516 para esa inspección totalmente gratis. Eso iba a decir, ahora pueden poner los muchachitos para esos pedazos, pueden poner los muchachitos. Tengo una pregunta paralela que me hacen por Instagram, ¿en qué condados trabajan? ¿En qué condados trabajan? ¿Usted tiene con qué anotar? Country Club. No tiene ni que anotar nada, nada más con decir que es la Florida entera. Florida. Ya está. No tiene que aprenderse nada. Saludos a National Builders Group que nos está escribiendo. Eh, Bonnie, saludo, Bonnie, saludo, saludo. Y saludo a la señorita Ginaira que puso estamos on fire. Eso es lo que quiero decir. Es que se le está quemando el teléfono o algo. Estamos tratando. Vamos de fuego y sale fuego. Para ayudarle a responder esa pregunta, el miércoles tenemos cita en Manatee County. Ya usted puede ver que tan lejos vamos. Manatee County no es Manatee, Puerto Rico. No es Manatee, Puerto Rico. Ojalá, ojalá. Ojalá. Eh, vamos a ver, ya Lela me contestó, le toca a Ramón. Si tengo daños por agua, ¿cuánto tiempo tengo para presentar una reclamación? Básicamente, usted tiene dos años para presentar una reclamación, pero si tiene daños por agua, siempre es bueno antes de los 14 días presentarla. Antes de los 10, yo diría que técnicamente right away. ¿Por qué, Ramón? Explícale por qué. ¿Por qué? Porque es bien importante que el seguro... Primero que nada, el seguro va a decir... Negligencia. Negligencia. El seguro va a decir que tardaste, no presentaste el reclamo con tiempo. No queremos, aunque a la larga, eso no les funcione a ellos, porque si nosotros representamos un daño, lo representamos, rápido con usted nos llama, nosotros llamamos al seguro y, ¡guau! para adelante, Pero siempre es bueno presentarlo, más que nada, antes de los 14 días para que el seguro no tenga excusa de absolutamente nada. Y si lo hace después de los 14 días, pues nada, igual se... a defender sus derechos. Es mucho más... Exacto, es mucho más fácil si ocurre, porque los daños por agua, eso se sigue... se sigue empeorando. Exacto. Y se sigue... su propiedad se sigue deteriorando, la humedad va a agarrar esa casa como si fuera de ella y se va a seguir propagando por todas las paredes y a veces usted ni la ve, es por dentro, pero sí se puede oler, se puede sentir el olor a humedad. Es bien importante agregarle que si usted, por ejemplo, tuvo un daño de agua, sean los gabinetes de cocina, el gabinete de baño, un overflow, usted rápidamente, lo primero que hace, aparte de llamarnos a nosotros, rápidamente cerrar la llave, poner los manicos para secar mientras pueda a lo que nosotros llegamos y básicamente podemos entonces instruirlos y explicarle qué puede hacer y qué experto puede contratar si es que no tiene su experto, es bien importante y que si usted hizo el arreglo, vamos a suponer que es una plomería sencilla como las tuberías debajo de los fregaderos, que guarde siempre recibo, documente todo, tírele fotos, tírele fotos, muy importante, eso, nada, mientras más rápido usted haga reclamos, mejor, especialmente cuando son de agua. Hablaste de agua y hay otra pregunta que quiero que Julio a ver si me puede ayudar, si tengo daños en mi techo debido a un desastre natural, tengo que pagar por la instalación de lona del techo o el servicio de mitigación. Los servicios de emergencia están técnicamente pagados por su póliza de seguro o su póliza de seguro paga por esos servicios directamente a esas compañías, cuando hablamos de servicios de emergencia se habla de lo que es la carpa en el techo de la lona, ese tordo azul, mucha gente no comprende que esos tordos azules o esa lona azul no están en los techos porque quieren que los techos sean feos, al contrario, están en los techos protegiéndolo de que el techo no sufra más daño, una, y de que usted sea llamado negligente porque no protegió su techo. Porque eso es lo que va a pasar si usted no protege su techo. Correcto. Muy importante. Es muy importante que usted tenga eso pendiente. Lo que es el secado o compañía de mitigación o dry out company como le llaman, como diferentes nombres que tiene, también está pagado por su compañía de seguro. Usted dirá, pero ¿para qué lo necesito? ¿Por qué es tan importante? Si está mojado hay que secarlo, simple y sencillamente. Y aparte de eso, el reporte que ellos entregan cuando se cierra o cuando terminan lo que es el secado, automáticamente ese reporte es la base, es la fundación, es la zapata, es lo que ayuda a concretizar que las cosas se hicieron bien por el libro como tienen que hacerse. Pero a la pregunta como tal que hizo Talia, la compañía de seguro paga por esos servicios de emergencia que tienen que ser proporcionados en su propiedad. Y quiero agregarle una cosita más a lo que dice Julio. Estas compañías que han hecho servicios a los clientes de LerosClaim, todas las compañías de mitigaciones tienen una estipulación de que si el seguro no les paga, ellos le pueden cobrar al cliente. Ninguna compañía hasta el sol de hoy en los 13 años de LerosClaim se ha atrevido a hacer una cosa como esa porque verdaderamente, mira, eso no existe en nuestro, ¿cómo se dice? En nuestro vocabulario. Básicamente, si estas compañías el seguro no les paga, ellos demandan directamente al seguro y usted no se tiene que preocupar de que nadie venga a sorprenderlo a cobrarle un centavo muy importante. Y esas son todas las compañías que siempre han hecho servicio a nuestros clientes, que lo tengan muy claro. Lela, casualmente la pregunta próxima que tenía aquí me la hicieron en Instagram también. Si un cliente hizo su propio reclamo y ya le pagaron, ¿puede reabrir su caso con ustedes? Claro que sí. Eso mismo a la que contestó mucho. Claro que sí. Claro que sí. Mire, si usted ya hizo un reclamo y la compañía de seguros le pagó la centavería esa que ellos le pagan, no se conforme, ¿ok? No piense que ese es el final. Siempre, 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 siempre llame a LerosClaim. Usted se va a cerciorar de que su caso se puede reabrir la mayor parte de las veces. Sí se puede reabrir su caso porque cuando ellos le pagan, la mayor parte de las veces le pagan la cantidad que no es bien poquito, lo que a ellos le convenga. Así que, ¿por qué no llamar a LerosClaim al 407-624-8516 para que en LerosClaim se siente, analice su caso y rapidito empiece a crear una estrategia de cómo reabrir su caso para conseguir que a usted le den la máxima compensación que usted se merece? Y aprovecho a lo que está hablando Lela, si el cheque le llegó y es muy importante, hay veces que las personas preguntan si cambio mi cheque, ya básicamente no puedo coger más nada. La mayoría del tiempo no, pero tiene que prestarle mucha atención a esos cheques porque hay varios cheques de compañía, bueno, hay una específica que pone un endorce atrás que si cambia el cheque básicamente ya aceptaste el cérumen que ellos te están pagando y eso significa que ya está conforme con lo que yo diría que eso no va para ningún lado, pero igualmente mucho cuidado cuando usted acepta sus cheques, igualmente si usted no está satisfecho, también otra cosa, lo release, que venga una compañía a decirle te voy a dar mil dólares más de lo que te di pero fírmame esto, no, 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 si hace eso automáticamente llámenos por favor porque eso quiere decir que le debe más dinero, lo están tratando de enganchar, ¿ok? ok, ok, gracias, perfecto, Julio, señora, ¿cuánto tiempo tengo después de un huracán para abrir un reclamo? Bueno, las leyes han cambiado y en las leyes haber cambiado tenemos dos años para reabrir una reclamación que usted hizo, es lo que tenemos, dos años como tal, ¿qué huracán pasó hace dos años? Huracán, Charlie, Charlie, hace como 10, reclamación que usted haya hecho, ya sea por huracán, ya sea por daños por viento, ya sea por granizo, ya sea por pérdida de agua, ya sea por mold, ya sea por lo que sea, si usted hizo una reclamación y fue hace menos de dos años, Lettersclaim puede ayudarle a usted a reabrir ese reclamo, ver por qué le pagaron, por qué no le pagaron o por qué le denegaron y le puede ayudar a conseguir la máxima compensación por ese reclamo. Y es bien importante que si tú quieres reabrir un caso, se nos hace más fácil que usted tenga la documentación del estimado y todo, nos hace la vida más fácil a nosotros, aunque si no lo tiene, igual la conseguimos, pero siempre guarde esos documentos, guarde esos documentos como guarda la póliza, guarde todos esos documentos donde guarda la póliza, aunque hay gente que no sabe ni dónde guarda la póliza, pero igual, hay que hacer, a mí, un consejo. Donde guarda el certificado de nacimiento, bueno, hay que gente también cuando no le estoy tirando así, eso pasa, eso pasa. Mira, vamos a saludar por aquí. No lo guarda tan bien y tan bien que después no lo guarda. Vamos a saludar a toda la gente que se está conectando por nuestras redes sociales, si usted nos quiere ver, salimos, estamos en Facebook y en Instagram como Let Us Claim, L-E-T-U-S-T-L-A-I-M, Let Us Claim. Así que saludos a toda esa gente que se está conectando por ahí, como dice Ramón, mira, por ahí. Gente, cambiando un poquito el tema, la verdad. está acelerado, está acelerado. ¿Quiere eso? ¿Cómo es eso? Sorullo. Sorullito. ¿Quiere sorullo? A mí me gusta mucho sorullo, chulito. Chulito. Chulito, chulito, me lo dices a mí. Ay, no me lo digas aquí en el aire. Es lo que él se cree. Es lo que él se cree. Ah, pero si no me lo creo, pues bien. Eso es verdad, muy bien. Con todo lo que está pasando, fíjense, no sé si están viendo las noticias en Afganistán y el inmenso temor que tienen las mujeres allá en este momento. Pues nosotros nos dimos a la tarea de buscar cuáles son los cinco peores países para vivir si eres mujer. Yemen, en este país situado en el oriente próximo, figura como el peor lugar del mundo para ser mujer. Las desigualdades de oportunidades son más fuertes ahora que Yemen se encuentra en conflicto violento. Las mujeres se han visto obligadas a soportar la carga del desplazamiento, los sistemas educativos discontinuos, el hambre, la escasez de trabajo, la inseguridad y en otras situaciones. Además, son excluidas de la toma de decisiones y no tienen ni voz ni voto. Si no hay un familiar varón presente, la mujer está más expuesta a sufrir violencia sexual y física. En este contexto, una mujer que no vaya acompañada corre un mayor peligro de sufrir violencia en los puestos de control. Una de las tácticas utilizadas por las autoridades usuíes, de facto, en los puestos de control incluye afeitar a las mujeres la cabeza, especialmente las recién casadas que viajan de una gobernación a otra para reunirse con sus esposos. Pero Dino, mira, vamos a hablar rapidito de las... Yo hubiera muerto ya. Yo estuviera en ese país y me hubieran matado porque yo no soportaría esa chucha. No, 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 lo que quiero decir es que yo hubiera sido una rebelde, yo hubiera peleado hasta el final, no soporto ese... Los otros países... Afganistán, ahora con la llegada de los tabibanes, el poder espera que las restricciones sean más severas. Así que eso es a nivel de que las mujeres no pueden... Estudian hasta ciertos grados en la escuela, unos grados bien bajitos, no pueden andar en la calle solas. Ya se fueron... Habían logrado ser doctoras, o sea, profesionales, trabajar en la calle. Se acabó también eso para todas las personas que han estudiado y que han logrado estar en puestos así. Ahora todos los hombres no pueden estar expuestas a ninguna parte del cuerpo. Los tobillos, reírse, como dije, duro, o salir solas de casa. Tienen que estar acompañados con hombres, sino pues las castigan. Siria también está terrible para vivir. El índice de escolaridad, según GIWPS, solo el 4.6% de las mujeres tienen acceso a la educación. En los datos entregados en el último reporte, la organización publicó que en el año 19 la violencia por parte de la pareja aumentó. Las mujeres son vulnerables ante cualquier forma de violencia. Así que igual, también como los otros países que nosotros hablamos. Los otros dos son Pakistán y Sudán del Sur. Obviamente, es bien triste todo lo que pasa en esos países. Verdaderamente, gracias a Dios que estamos aquí en the greatest America, ¿verdad? verdaderamente y esas personas cuando vienen para acá huyéndole a todos esos crímenes, especialmente si las mujeres, ellos siempre han sufrido, las mujeres siempre han sufrido de discrimen y básicamente, pero no una más, ahora mismo, ¿cómo está el mundo? Regardless, hay muchos países, ¿sabes? con el abuso de las mujeres, en Puerto Rico también, ¿sabes? Tenemos, ¿cómo se le dice? la violencia de género malzata a las mujeres. Exacto, eso mismo, eso mismo. De verdad que es bien triste, nosotros pues nos sentimos afortunados, ¿verdad? Que vivimos, como dijo Ramón, donde vivimos, pero siempre, pues, tenemos que alzar nuestras voces y no dejarnos, no dejarnos. Yo sé que es muy difícil vivir en aquellos países con temor y con, o sea, te dicen, te matamos y tal cosa, mueres y tal cosa, te cortamos las manos, te echamos ácido en la cara, todas esas cosas sufren esas pobres mujeres allá, en esos países, así que, mucha pena, ¿verdad? Mucha pena, mucha pena. Julito, señor, ya nos estamos yendo. Ya nos estamos yendo, pero que. antes de que nos vayamos, me escribió alguien por ahí que te dijera que nada de chulito. Que no inventé. Sí, mamá. Dile que nada de chulito. Dile, te quiero como quiera, ayer. Esto es al grano con la emoción y a todas esas personas que nos sintonizaron. Ya se nos está acabando el tiempo, pero sintonice de todos los lunes, todos los miércoles al grano con Leros Claim para que se entere, para que aprenda, para que pueda entender cómo puede Leros Claim conseguir la máxima compensación. Y usted dirá, ¿compensación de qué? Reclamos de cocina, de baño, aire acondicionado, área de lavado, de sus techos, le denegaron, le pagaron poco. Adivinen qué, Leros Claim tiene la solución 407-624-8516. Y recuerde que también tenemos que hay en la nevera con la señorita Lela Estela que tiene, bueno, ahí somos chef frustrado, menos Lela. No, es que yo no soy chef. Guau, qué dolor. Yo no soy chef, yo soy una ama de casa que me gusta la cocina. Chaito, 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 chaito. Dale, que tengan buen día. Adiós, chulitos.